Vamos a preguntar los operativos que se van a llevar a cabo en este día tan importante y mañana también. Hará una zona de exclusión alrededor del Calvario, principalmente calle Cervantes y Carrodilla, donde tránsito hará cortes para que los fieles puedan circular y moverse tranquilamente. Contaremos con puestos de hidratación, con puestos de salud. Va a estar presente el caud móvil del municipio para que los vecinos de Goiclub, porque además que vienen de otro departamento, pero los vecinos de Goiclub, pueden hacer trámites que pueden hacer en el Centro de Atención Unificada y durará hasta las pasadas 20 horas de mañana viernes. Aprovechamos la ocasión para ofrecer el servicio de vacunación a la comunidad con el objetivo de que pueda seguir accediendo a la vacunación y de esta manera poder incorporar en diferentes vacunas. Hoy y mañana vamos a estar de 10 a 16 horas acá en el Calvario. Vamos a vacunar todas las vacunas del calendario, las habituales para niños, para adultos. COVID, por supuesto, y la particularidad de que, junto con el Ministerio, porque el día lunes comenzó la campaña de vacunación antigripal, vamos a vacunar la antigripal, digamos.